Golpear Hay un baile este verano, está causando sensación Solo hay que abrir la mano y soltar un bofetón, tón, tón, tón No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel El baile del bofetón, ya no vas a mirar más El baile del bofetón, me dan ganas de golpear El baile del bofetón, ya no vas a mirar más El baile del bofetón, tón, 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 tón Esto es pa' bailar y al final te voy a meter Con la mano abierta te voy a dar porque me estás poniendo ya Nervio te voy a dar ¿Qué miras? Eres un mirón Viendo tu cara me dan ganas de golpear Los dos ojos, los dos, de un bofetón Baila moviendo los brazos y no pierdas la ocasión De liarte a puñetazos, dándolos sin don, ni son, sin don, ni son No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel Eres un mirón El baile del bofetón, ya no vas a mirar más El baile del bofetón, me dan ganas de golpear El baile del bofetón, ya no vas a mirar más El baile del bofetón, tón, 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 tón Golpear Métete diez lingotazos y quítate la depresión Dando fuertes cabezazos en las fiestas del patrón, tón, tón, tón Golpear No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel El baile del bofetón, el baile del bofetón El baile del bofetón, el baile del bofetón, tón, tón, tón Estás de chaval alerta, no te pases mamonazo Que con la mano abierta te voy a meter un guantazo Nervio te voy a dar, el sopapo de tu vida te lo voy a meter yo Que de la onda expansiva vamos a morir los dos No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel El baile del bofetón, ya no vas a mirar más El baile del bofetón, me dan ganas de golpear El baile del bofetón, ya no vas a mirar más El baile del bofetón, tón, 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 tón Esto es pa' bailar y al final te voy a meter Con la mano abierta te voy a dar porque me estás poniendo ya Nervio te voy a dar, ¿qué miras? Eres un mirón, viendo tu cara me dan ganas de golpear Los dos ojos, los dos, de un bofetón ¡Gracias!